Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con un gigantesco operativo que dejó como captura seis personas narcotraficantes que tenían azotado al Parque de los Niños, iniciamos este segmento de lente nocturno mientras usted descansaba. Una vez los hombres de inteligencia de la Policía Nacional obtuvieron por parte de los jueces las órdenes de captura de los cabecillas de la red de narcotráfico, se dio inicio al gigantesco operativo policial en el Parque de los Niños de Bucaramanga. De manera sorpresiva, los agentes en camiones, motos y más de 50 hombres de la institución policial rodearon el centro de recreación en infantil, cogiendo uno a uno los cabecillas de la red de narcotráfico. Seis delincuentes que se habían apoderado, eran los que distribuían en el Parque de los Niños desde la mañana hasta las 12 de la noche sustancias de una manera indiscriminadas. Inclusive entre los detenidos se encontraba un menor de edad quien fue detenido por la Policía de Infancia y Adolescencia de la Institución de Justicia. Según los organismos de inteligencia de la Policía Nacional, esta banda de narcotraficantes ocultaban armas cortopulsantes como esta y la droga en los árboles del Parque de los Niños. El general Manuel Antonio Vázquez, quien encabezó el operativo, señaló al ente nocturno las cifras astronómicas de dinero y estupefacientes que estos delincuentes movían por el ilegal negocio. Los que se abastecían a partir de esas incautaciones, como la que hicimos en las últimas horas de casi media tonelada, en donde son 95 mil dosis las que se dejan de distribuir y comercializar por estos delincuentes que estamos capturando en esta intervención. Una vez se identificó plenamente a los líderes de la banda, los delincuentes fueron llevados en un camión de la Policía Nacional a la Audiencia de Legalización de Captura e Imputación de Cargos. Incrustada en una de las cercas ubicadas a un lado de la vía que la autopista conduce al viejo Ruitoque, quedó este vehículo particular marca Megane, después, según su conductor, de haber perdido el control a causa de un hueco que se encontraba en la vía. Sin embargo, y pese a lo aparatoso del accidente, su conductor salió ileso, pero su vehículo quedó semidestruido. Al lugar llegaron las ambulancias de emergencia, las autoridades de tránsito de Florida Blanca y la Policía Nacional para ayudar al accidentado a iniciar el proceso de investigación para establecer los móviles del mismo. Hasta el andén de la Carrera 17 con calles hasta el norte de la ciudad, voló una de las motocicletas implicadas en un accidente de tránsito ocurrió hacia las 9 de la noche del miércoles. En el hecho resultaron gravemente heridas dos personas, las cuales fueron atendidas rápidamente por los organismos de auxilio y llevadas posteriormente a un centro asistencial de la ciudad para terminar de ser atendidas. Las autoridades de tránsito de Bucaramanga acudieron al lugar del accidente para establecer cuáles serían las causas del mismo y establecer de quién sería la responsabilidad. Para seguir adelantando, la obra del intercambiador de Fátima la noche del miércoles y la madrugada del jueves fue cerrada la vía total por este importante sector de Florida Blanca. Pese al aviso del cierre de la vía, muchos conductores tuvieron que devolverse y retornar por la carretera vieja. Responsables de la obra del intercambiador pidieron paciencia a la comunidad florideña, pues ya están terminando la obra que mejorará la calidad de vida y la movilidad de todos los florideños. Con la cámara de Cristian Suárez se informó para El Ente Nocturno, Daniel Pedraza Matilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!